¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Un miércoles más al Filandón, a este espacio de tertulia que todas las semanas abrimos para repasar la actualidad. Una actualidad que venimos desgranando cada semana en lo político, en lo económico y que cada vez se acelera más. Y precisamente como en las próximas semanas, en los próximos meses, va a acopar todo el interés prácticamente esos aspectos. Queremos aprovechar ahora, antes de que todo se acelere mucho más, para dejar un hueco para otras cuestiones que también tienen relevancia en nuestro día a día, en nuestra provincia, como por ejemplo es el deporte, que sigue también acaparando muchas conversaciones y muchos intereses. Y por eso hoy vamos a dedicarle este Filandón a la cultural y deportiva leonesa. Nos acompaña su director general, Felipe Llamazares. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Además, algo me dice que a lo largo de esta tertulia no solo vamos a hablar de la cultural y no solo vamos a hablar de fútbol. Pero bueno, eso será más adelante. Seguramente las dos personas que también voy a saludar ahora, algo que tendrán que decir al respecto. Damos ya la bienvenida a Ángel Fraguas, jefe de deportes del Diario de León. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y al jefe de deportes de La Ocho León, Jesús Rodríguez. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias también a los dos por acompañarnos. Cuando hemos hecho las presentaciones, comenzamos ya a charlar con Felipe Llamazares y como primera toma de contacto, aunque la pregunta sea general y seguramente la respuesta también lo sea, iremos poco a poco concretando, pero quería que nos hiciera una pequeña radiografía de cómo ve ahora mismo al club. Ya no solo al primer equipo, sino un poco al club. ¿En qué momento estamos? Porque hay como muchos altibajos, sobre todo en lo anímico y en lo que viene a llamarse últimamente el entorno del club. Parece que las cosas van mejor, luego parece que cunde un poco más el pesimismo. Por hacer una radiografía un poco más general, como digo, iremos entrando en detalle, ¿cómo ve ahora mismo a la cultural y deportiva leonesa? Bueno, la cultural y deportiva leonesa ahora está, yo creo que con una salud envidiable. Yo creo que con una salud de las mejores épocas que hemos vivido en la cultural. No cabe duda de que va ligado el equipo, va ligado los resultados del equipo a la marcha del club. Entonces, si nos guiamos por la marcha del equipo, pues digamos que es irregular. A todos nos gustaría que el equipo estuviera muchísimo mejor de lo que está, pero al no poder entendemos que hay que esperar. Lo que es el club, pues dentro de la hoja de ruta marcada, hace unos años, desde que llegó a Aspire, y trabajando para construir y construyendo lo que yo entiendo que es un gran proyecto y es un gran club. No cabe duda que todos los meses en este club se pagan alrededor de 150-160 nóminas, por poco o por mucho, entre jugadores, entrenadores, empleados, tenemos una empresa potente de León, con una facturación importante. Y lo más importante yo creo que es una de las cosas que genera la industria del fútbol, que es una fábrica de ilusiones. Es una fábrica de ilusiones para los leoneses, y a la vez de ilusiones, de decepciones, porque el fútbol es lo que tiene. Valdano decía que al final es una especie de gestión de emociones el tema del fútbol. Y es cierto, cuando el primer equipo gana los partidos, parece que en las oficinas los papeles van más rápido. Cuando el equipo pierde, parece que todo se derrumba. Entonces, otra de las funciones de los gestores dentro de un club deportivo es saber gestionar ese tipo de cosas, saber gestionar las emociones, ya no solo las personales, sino las de todos los que están alrededor. Resumiendo, creo que la salud del club está muy bien, y creo que absolutamente todos los leoneses, medios de comunicación, entrenadores, jugadores, todos los que están en este proyecto, tenemos que estar contentos y satisfechos porque tenemos delante de nosotros un gran proyecto. En el tema de la marcha del equipo, yo no sé si hay que cambiar el discurso, o ha habido algún error en el discurso, porque el equipo desde la primera jornada se vendió la idea de que era el mejor, el mejor equipo de segunda B. Ahí está la hemeroteca, y hoy mismo un jugador ha dicho, Iván González, que eso se demuestra en el césped. Entonces, hay que cambiar el discurso, hay que explicar a la gente que ya el objetivo es el playoff, ya no ser primeros, no sé, quizás hemos sido un poco demasiado de campeones. Vamos a ver, primero, descendimos de segunda división, es difícil asumir eso, y creo que se asumió francamente bien. A partir de ahí, nosotros hacemos un proyecto para lo que todos sabemos, para estar arriba. Pero a partir de ese momento, y también lo hemos dicho, tenemos que dejar de hablar del objetivo, pero teníamos que haberlo dejado antes, y hay que dejar de hablar del objetivo, y voy a explicar luego por qué. Y hay que hablar del único objetivo que hay aquí ahora, es el partido del domingo, no cabe otra. Y esto del fútbol, es que no hay nada igual, el año que ascendimos fue algo único, pero es distinto a cualquier otro año y a cualquier otro equipo. Esta mañana he estado hablando con Juan Carlos Tornero, que estuvo jugando aquí, y él me decía, mira, cuando yo estuve en el Lugo, hubo un año con Quique Setién, que quedaron primeros y no ascendieron, y al año siguiente entraron cuartos de casualidad y ascendieron a segunda división. Tenemos ejemplos como el nuestro, que se asciende siendo primero, pero tenemos ejemplos, el Extremadura del año pasado, o el Majalahonda. Yo creo que esa es también una de las ventajas de esto del fútbol, no hay nada escrito, no podemos hacer un gran equipo como hemos hecho, pero al final son 22 cabezas, 22 corazones, más los técnicos, y eso es difícil de predecir. A todos nos gustaría que el equipo fuera primero, que fuera arrollando, pero yo creo que a todos nos gustaría que en mayo el equipo, sea el partido que sea, consiga el ascenso. Entonces, para llegar ahí, no nos tenemos que complicar la vida lamentándonos que es muy de León. A la primera que hay un resultado que no es muy favorable, ya deseamos que la cultural se vaya a tercera división, ya esto no se va a conseguir, aquí ya no se consigue nada. Creo que tenemos que madurar absolutamente todos, incluso los aficionados. Esto es un proceso largo, y hoy en fútbol, y también me lo decía otra persona relacionada con el fútbol, comparándolo con el baloncesto, el balón, el baloncesto lo tiene en la mano, cuando un equipo tiene la posesión lo tiene cogido, en el fútbol lo tiene en el pie, y es de todos. Entonces, no es predecible. Puede, si tenemos los mejores jugadores, si estamos entrenados bien y podemos tener buenos estados anímicos, todo indica que podemos ganar, pero eso no garantiza que gane. ¿Dónde está? Que yo creo que absolutamente todos tenemos que admitir ese tipo de cosas, y que no tenemos que ser derrotistas, que tenemos que ser positivos. ¿Por qué? Porque tenemos un gran proyecto, tenemos un club que los que estamos aquí hemos vivido hace años lo que era este club, y tenemos que estar contentos, pero los demás juegan, y a veces no salen las cosas como uno quiere, por eso que tenemos que quemar el proyecto. No, hay que volver a intentarlo, hay que seguir, y hay que ver donde uno se equivoca, corregirlo y continuar, y mientras tanto vamos alimentando esa pequeña ilusión de todos los aficionados y los leoneses. Pero también, Felipe, tendrás que reconocer que el equipo, la plantilla, se hizo esta temporada para quedar primero y ascender por la vía rápida. ¿La planificación de la plantilla, por qué ha salido mal desde el principio? ¿Que el equipo se ha tenido que cambiar un tercio prácticamente en este mercado de invierno? Bueno, a la hora de configurar las plantillas, y ahora que estoy dentro lo veo, antes no lo conocía, no es fácil, y es mucho más difícil cuando se asciende o cuando se desciende. ¿Por qué? Porque cuando se firman los jugadores, se firman con unos condicionantes de tiempo de duración, de cantidades, etc. Entonces, una vez que hemos descendido, teníamos contratos firmados con jugadores, con cláusulas que podían marchar, otros no podían marchar, otros se podían quedar. Esto nos condicionó, y de entrada, nosotros queríamos contar con el mayor número de jugadores posibles, y no fue así. Entonces, nosotros lo que teníamos que hacer era ir acoplando aquellos huecos que nos dejaban los jugadores que teníamos firmados. A partir de ahí, llega un cuerpo técnico con unas ideas, que nosotros lo que tenemos que hacer el club es facilitar a una serie de jugadores, consultar con los técnicos a ver si son de su agrado, decide siempre el club a quién se firma, y se configura una plantilla. Dentro de esos condicionantes que teníamos por el descenso y por el nuevo técnico, llegamos a la temporada de invierno, y tenemos que hacer los reajustes. Tenemos que hacer los reajustes contando con los contratos y contando también con las necesidades que hemos podido ver en los seis meses de competición. Y ahí es donde viene el mercado de invierno con las dificultades que tiene un mercado de invierno. Por eso, no es que no estuviera bien planificado, es que cuando se hace una plantilla, y estamos firmando para dos y para tres años con los jugadores, si tú cambias de división, te trastoca todo, y tienes que volver a renegociar, ver qué huecos te dejan los que se marchan, qué jugadores hay que puedan venir, eso es más complicado de lo que parece. Ya, Felipe, pero, por ejemplo, hacer una plantilla, confeccionarla, y dejarla, por así decirlo, desequilibrada, porque había puestos en los que había déficit, por ejemplo, en el puesto de lateral, derecho, lateral izquierdo, centrales, un delantero solo, con el riesgo que ello significa, que un delantero como Aridane, que solamente estaba él, se te lesione, y es un equipo que aspira al primer puesto desde el primer día de la competición, pues es algo que no se puede permitir, bajo mi punto de vista. No es que no se fuera a permitir, te explico claramente cómo se confecciona. Es decir, para la forma de jugar del anterior cuerpo técnico, estaba suficiente con los laterales que teníamos, porque se iba a jugar con tres centrales, los tres centrales teníamos casi seis, gente que podía doblar, y más o menos estábamos, según los técnicos, cubiertos. ¿Qué pasa en el punta? Que en eso tienes razón, pero ¿por qué sucede eso? No porque no planifiquemos, sino el delantero centro es el jugador de los más caros de las plantillas, y de los que más difícil, porque hay pocos delanteros centros. Si os dais cuenta, nosotros firmamos y apostamos por Aridane al principio, y firmamos el delantero centro. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la garantía, y la palabra de Iker Guarrochena, de que se quedaba. Entonces ya teníamos los dos delanteros centros, y necesitábamos un sub-23. Y aquí entra otro condicionante, que no entraba en segunda. En segunda B necesitamos tener sub-23 seis jugadores, y 16 jugadores de más de 23 años. Por lo tanto, tenemos que cuadrar bien. Por eso nos pasó en la portería, porque teníamos overbooking de porteros con más de 23 años, y no teníamos fichas. Entonces había que reajustar. ¿Qué nos pasa en el delantero centro, que era lo que te iba? En el delantero centro empezamos la liga, descartamos todas las posibilidades que podíamos tener, porque teníamos a Guarrochena, a Iker. Iker, ya jugando con nosotros, entrenando con nosotros, decide marcharla, y quedamos en una parte del mercado difícil de encontrar, un segundo a punta, que nosotros mejorara lo que tenía, y decidimos empezar la temporada para luego, en el mercado invierno, reforzar la delantera. Y sobre todo que teníamos a Samu Delgado, que pensaban los técnicos que se podían adaptar de delantero centro, y ser el delantero celto alternativo a Aridane. Por eso se empezó de esa forma, y por eso en invierno se reconduje. ¿Pero no crees que es un periodo de tiempo que se ha perdido por esa razón, por una planificación desequilibrada, y que posiblemente ese tiempo ha perjudicado a la cultural, para que ahora estuviera en una posición, no te voy a decir líder, pero sí en la zona playoff, teniendo esa plantilla bien diseñada, con dos hombres por cada puesto, y bien delimitada y desarrollada ahora mismo? Nunca lo sabremos, nunca lo sabremos, si con un delantero centro más hubiéramos tenido más goles. Ahora tenemos el ejemplo que tenemos un delantero centro más, y también nos está costando. Lo que sí es cierto, como te decía antes, que no es cuestión de mala planificación, en el momento que nosotros descendemos, tenemos obligaciones con contratos, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Y tenemos que adaptarnos a las circunstancias que tengamos en ese momento, tanto de dinero, como de mercado, porque aquí hay otra, como la cultural baja, cuando vamos al mercado, de entrada todo el mundo piensa, los agentes, que aquí se paga mucho dinero, y aquí no estamos ni en ningún sitio para tirar el dinero, nosotros tenemos unos presupuestos que tenemos que adaptarnos, y con ese dinero vamos al mercado a conseguir jugadores. Entonces, son esas series de circunstancias que evitan que hagas una plantilla de cero, porque dices, si no tengo ninguna relación con otros jugadores, dos por puesto, como tú dices, y desde el principio podemos encajarlo perfectamente. Yo no sé si en alguna ocasión ha tenido la necesidad, hasta lo que se pueda contar el director general, de dar un puñetazo sobre la mesa, o hablar con el vestuario, porque también a veces un jugador puede acomodarse, es decir, lo bueno que tiene la cultural, puede volverse en su contra un jugador que aquí está bien pagado, aquí cobra el día, está en un equipo para estar arriba, pero en los partidos el grado de intensidad deportiva tiene muchos altibajos, y yo creo que ellos mismos lo reconocen a veces. A veces hay que decir, chicos, mantener esa intensidad que no pase como el día del Madrid, que en la última jugada te empatan, porque eso no va con la nómina, eso ya es una cuestión de mentalidad, de actitud. Mira, esto, anoche, cenando con José Aira, ya estábamos hablando, salió y yo lo puse encima de la mesa, es decir, aquí al jugador se le trata muy bien, cobra lo que pacta y lo cobra bien, que es nuestra obligación como club, no hay que darle vueltas, pero probablemente este bienestar, al final, el inconsciente del jugador, igual le puede acomodar, porque esto, y ha pasado en otros equipos, y sobre todo, el bajar de la segunda división a la segunda B y el adaptarse, los jugadores todavía, en algunos casos, pueden pensar que si ya ganamos por 1-0, el partido lo tenemos ganado, y nos podemos relajar, y nos estamos dando cuenta que esto no puede ser. Entonces, muy probablemente esto va en nuestra cuenta, y anoche lo estuvimos hablando, y con los capitán lo hablaremos, porque yo creo que los propios jugadores, yo estoy viendo entrenar al equipo todas las semanas, esta mañana han hecho un entrenamiento buenísimo, buenísimo, con una intensidad brutal, con continuos remates a puerta, es decir, muy intenso, entonces parece que no hay relación entre cómo están entrenando el equipo y cómo juega, yo que creo que es un poco cuestión de tiempo, y cuestión de que los propios jugadores se vayan dando cuenta de esto. Lo que siempre decimos, nosotros queremos jugadores con hambre, ahora, el estar muy bien atendidos impide que tengan todo el hambre que necesitamos, pues esto el entrenador lo sabe y lo habla con los jugadores, y esto no puede pasar, aunque en algún momento podemos pensarlo, igual que tú, que esto está pasando, que ha pasado. Y te preocupa que todo esto de la plantilla, de si está bien confeccionada o no, que de eso ya vamos a cerrarlo, pero el hecho de que los resultados hasta ahora no sean los que se esperaban, los esperados, ¿no crees o te preocupa que esto puede incidir en la afición? Ya sabes de todas las maneras cómo es la afición en León, cómo son los seguidores, que con el equipo, cuando el equipo gana, pues muy bien, pero ¿no os preocupa tanto a ti como a la academia que si la cultural no consigue estos resultados, no asciende otra vez de categoría, pueda incidir en el número de aficionados en el reino? Nos preocupa todo, nos preocupa que el aficionado se desencante, pero tenemos que convivir con ello, y el aficionado tiene que ser consciente que esto no es fácil, el aficionado tiene que ser consciente que la inversión, el trabajo, dónde se ha llevado a la cultural, esto ya hay un esfuerzo y hay un mérito. Entonces, como es un deporte, lo que tenemos que hacer es, primero, aceptarlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque no podemos estar con vaivenes, y esto pasa en todos los equipos. Si vamos a segunda división, tenemos a los Asuna, al Sporting, al Zaragoza, equipos que han bajado y que no han recuperado rápidamente la categoría. ¿Qué significa esto? Que el aficionado tiene que entender eso, y al final nos tenemos que quedar con aquellos aficionados que lo entiendan y que se queden, y cuantos más se queden, mucho más madura es esta afición, y poco a poco recuperaremos lo que yo creo, y todo el mundo creemos, que es donde tiene que estar la cultural, que es en segunda división. Pero en el tema de la afición, es un lujo tener 7.000 abonados en segunda B, pero también es verdad que cuando las cosas no van especialmente bien, por ejemplo, el domingo, se oía más a 300 aficionados de Salamanca que a 6.000 de León. Sí. Eso es así. Sí, y lo comentamos. Ahí es donde yo creo que falta por madurar un poco a la afición de León. Si queremos que el equipo vaya para arriba, al equipo hay que ayudarle. Al equipo, cada uno tiene su misión aquí. Los jugadores correr, los entrenadores en su medida, hacer alineaciones y entrenar a los jugadores, los directivos configurar todo para que todo alrededor esté bien y no falle nada, y la afición yo creo que lo que tiene que hacer es animar. A un equipo, si perdemos, si nosotros perdemos un balón, y cualquiera de nosotros en nuestro trabajo, si nos equivocamos y hacemos las cosas mal, si detrás tenemos a alguien que te diga o te increpe, al final te va a costar más hacer las cosas bien. Un jugador pasa lo mismo. La afición tiene que estar apoyando. Y cuando se ve una afición, a mí me dio envidia sana el otro día la afición del Unionistas. ¿Por qué? Porque le metieron un gol, le desmetimos un gol y la afición no paró de animar al equipo. Eso es lo que yo creo que nos falta un poco también, que dentro de esa maduración que yo creo con los aficionados, que sepamos estar cuando las cosas van mal apoyando al equipo, porque eso va a ayudar más que si estamos renegando, protestando o marchándonos. Y Aspair, la propietaria de la cultural y deportiva leonesa, ¿va a seguir apoyando como lo ha hecho hasta ahora? ¿Va a seguir progresando para que la cultura crezca? Pero que la cultura crezca, ¿el ascenso está detrás o es con independencia del ascenso? Vamos a ver, Aspair ha invertido mucho en este proyecto. El horizonte que tenemos es este año. Cuando digo horizonte, es no que no vaya a seguir, va a seguir, pero cada año marca un poco los objetivos. Pero al final somos responsables todos de lo que hace la academia. Y cuando digo todos, es aficionados, la Ciudad de León, si se vuelca con el proyecto, si ve la Ciudad de León, si ve a Aspair que la Ciudad de León está volcada, que está apoyando cuando las cosas van mal. Cuanto más apoyo haya de León, más apoyo va a haber en la academia. O si al final ve que los aficionados, que los medios de comunicación, que los jugadores se desaniman, que todo eso, pues lógicamente esto se contagia. Y al final la academia se desanimará y dejará un proyecto normal. Ahora, si la academia ve que desde aquí León es toda una piña en favor de este proyecto, sin querer se va a ver obligada a seguir apostando, porque ve a todo el mundo implicado. No ve a gente que cuando no hay críticas se marchan, no, tenemos que conseguir, ya que, y ahora lo podemos decir, que es un privilegio, ahora que llevamos 4 o 5 años, ya no recuerdo con Aspair, que llevamos con ellos, que es un privilegio para León, para el fútbol, que somos una envidia del fútbol nacional e internacional, que Aspair esté aquí, que hemos salido en todos los medios nacionales, con el campeonato de Asia, como propietaria, ahora que somos conscientes de ellos, tenemos que cuidarlo. ¿Y cómo lo podemos cuidar? Que Aspair vea que todo León está volcado en este proyecto. Y Aspair quiere fortalecer la marca cultural, no quiere que sea Aspair, sino es cultural. Cuando vea que absolutamente todos estamos detrás de este proyecto, vamos a obligar, no obligar, pero se va a ver obligar a decir, oye, tenemos que seguir apostando, porque ha habido fases de este proyecto que ha caminado solo Aspair, hasta que se ha convencido. Pero históricamente lo que se está demostrando es que un proyecto de esta magnitud con el empresariado local no sería viable y a lo mejor puede haber un miedo en la calle. En Catarse apuesta por el fútbol con la ilusión de ese mundial de 2022, después de que pase ese mundial, ¿A Aspair puede seguir vinculada a la cultura? Yo siempre digo una cosa, ¿sabemos los que está aquí lo que nos va a pasar mañana? No, no lo sabemos. Lo que está claro es que cuando llegamos, primero no se creía el proyecto, segundo, se pensó que se iba a marchar, se está diciendo que no sé qué y el proyecto se está solidificando aquí. Lo más normal, depende de dónde haya empujado León, los aficionados, los medios de comunicación, absolutamente todos con este proyecto, así va a estar después de 2022. 2022 no está en los demás, está en nosotros mismos, cada aficionado, cada jugador, cada medio de comunicación, absolutamente todos. Si echamos y empujamos y apoyamos al máximo, en ese año probablemente, casi con toda seguridad, Aspair va a seguir porque se ve impulsado por todas las fuerzas que hay alrededor del proyecto y ese es nuestro, desde mi punto de vista, este es nuestro objetivo y nuestro trabajo en todas las personas que estamos aquí. ¿A ellos les llega diariamente la información? Están pendientes de lo que sucede a pesar de la distancia. Hoy día a las distancias, sabes que se ve, ellos lo ven todo, nosotros desde aquí, pues con Iván Bravo estamos hablando semanalmente dos o tres veces de todo lo que va pasando, hay reuniones, hay una comunicación permanente y son conscientes de lo que pasa aquí. Tenemos que hacer un alto en este finandón porque hemos ya llegado al Ecuador, regresamos enseguida para seguir hablando de la cultural y de muchas cuestiones relacionadas con el deporte con Felipe Llamazares. Hasta ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! Continuamos en el finandón analizando la actualidad de la cultural y deportiva leonesa, charlando con Felipe Llamazares. Hemos estado en la primera parte de la tertulia hablando sobre todo del primer equipo, de la situación en la que se encuentra, de cómo ha ido y lo que se espera de la temporada. Y ahora queríamos acercarnos un poco también a otros aspectos del club, por ejemplo, la cantera, porque hace unos días el propio club analizaba la estructura de la cantera, tenía la sensación desde el club, se tenía la sensación de que no se había dado muy bien a conocer, se quería explicar un poco ese trabajo más profesionalizado, que se está llevando ahora a cabo para sacar más provecho, para captar jugadores y para tener una estructura de club más profesionalizada. Bueno, nosotros empezamos hace cuatro años a trabajar la cantera y empezamos por abajo en la formación de los técnicos. Entendimos y vimos una estadística que normalmente juegan 7.000 niños al fútbol en León. En los últimos 15 o 20 años de los 7.000 que juegan todos los fines de semana en León, en León no ha llegado ninguno ni a primera ni a segunda división. Por lo tanto, se está haciendo las cosas mal. Tenemos que mejorar y ver cómo se hacen las cosas. Entonces, si seguíamos haciendo como se estaban haciendo las cosas, íbamos a tener más o menos los mismos resultados y lo cambiamos. Y empezamos a desarrollar una metodología de trabajo de cómo entrenar. Para eso, Aspair, lo primero que hizo cuando vino aquí fue traer un técnico para la cantera, que fue Oscar Garro, que a los seis meses se fue ya y dejó las bases para que cogiera Carlos Antoñán en todo el desarrollo y se desarrolló una especie de libro blanco de texto donde ahí van todo lo que se tiene que trabajar con los futbolistas desde abajo, como en la escuela, lo que hay que enseñar en primero, en segundo, en tercero y en cuarto. primero a sumar, multiplicar, luego raíces cuadradas, no a la vez. Segundo, incidimos en los entrenadores, queríamos un perfil de entrenador para nosotros que es básico, un perfil donde sea alguien humilde, donde se deje aconsejar y donde el foco de atención es el jugador y el club, nunca el entrenador. Entonces, ahí empezamos a trabajar y poco a poco fuimos elaborando todo este proyecto. Después de cuatro años lo metimos en un programa informático que llevábamos tres años haciendo con una empresa Talento Software de aquí de León, donde ahora está metido toda la metodología y un entrenador sabe lo que tiene que hacer cada semana, en qué tiene que incidir y en qué no tiene que incidir. Y esto va marcado por el director de cantera, con Carlos Antoñón. Por otra parte, nosotros queríamos tener aquí a todo el talento, al mejor talento de la ciudad y de la provincia, porque si tenemos buenos métodos pero no tenemos el talento, lo perdemos. Y ahí iniciamos un plan de captación y ahí nos encontramos y establecimos unos procedimientos, mandamos unas cartas a todos los clubs, había clubs que nos contestaban y otros clubs que no nos contestaban. Entonces, después del primer proceso, del primer año, yo tomé la decisión, dije, vamos a por los mejores jugadores de León. Es decir, y fuimos a por jugadores que brillaban en los dos equipos más fuertes, en aquello que la federación nos permitía, algo que nosotros en los anteriores años yo lo sufrí cuando estaba en el club, a nosotros nos llevaron equipos enteros para otros clubs. Esto todos, absolutamente todos los clubs de León lo han hecho y aquellos que tenían más poder lo han hecho otras veces. Entonces, nosotros, como queríamos reunir, yo me reuní de aquella con, tendí la mano a la peña, al puente, hablé con el San Lorezo, hablé con todos los clubs para decir, yo creo que vamos a focalizar y que los mejores estén aquí. Bueno, como no aceptaron ese planteamiento, pues vamos y cogemos dos jugadores. Y trajimos jugadores en un año, año y pico, pues 40 jugadores, una cosa así, de entre todos los equipos. y empezamos a trabajar con ellos. Hoy es el día que las relaciones con prácticamente todos los clubs lo han entendido, son estupendas, con la peña de colaboración y desde aquí le quiero mandar un agradecimiento a Manolo, su presidente, por la visión que ha tenido y cómo estamos trabajando conjuntamente y yo creo que las colaboraciones pueden ser todavía mayor. De hecho, el partido juvenil que nos enfrentó lo hablamos y dimos la oportunidad de que jugaran tanto sus juveniles como los nuestros en el Reino de León y fue una, yo creo que hasta una fiesta, había casi 800 personas allí y tuvieron la ocasión de jugar allí sabiendo que al final los jugadores de León tienen que aspirar a jugar en la cultural y ahí la cultural tiene que dar un paso, tiene que decir, oye, ¿qué más podemos hacer? con el Puente Castro nos pidió hablar hace dos semanas, este sábado estuvo en el palco el presidente del Puente Castro, nos falta sentarnos pero tampoco creo que haya mayores problemas y vamos tendiendo ya a retener el talento de León, hace tres o cuatro años los jugadores de León siempre se iban al Valladolid o al Sporting o a equipos de estos, ahora ya cuesta que el jugador marche y de hecho los jugadores ya están viniendo, aquellos que han marchado ahora tenemos en el juvenil dos jugadores que han estado en el Atlético de Madrid que salieron creo que del Puente Castro, entonces, ¿qué pasa? que yo creo que esto se ha dado en una vuelta y en un plazo de cuatro o cinco años vamos a tener jugadores de León en el primer equipo. Felipe, y como la propuesta de la cultural, de la cantera de la cultural ahora mismo va más allá de León y de su provincia, quizás en ese convenio, en esa colaboración que tenéis ahora con los clubes de León no sería más inteligente por parte de la cultural el que chavales en edad Benjamín, en edad Prebenjamín, en edad Alevín, dejarle a esos chavales en cada equipo de origen y la cultural tirar de ellos cuando estos tengan edad cadete, edad juvenil, para que el conflicto con demás equipos de la provincia no haya sido tan dinámica y tan espesa como durante todos estos años. Sí, esto es el ideal y yo creo que vamos a atender a eso. ¿Dónde está el problema? Que si nosotros montamos una metodología de trabajo porque creemos que se tiene que trabajar desde abajo así, cuando un talento le tenemos trabajando no con nuestra metodología, cuando nos llega dentro de tres o cuatro años hemos perdido y hay que volverle a enseñar conceptos que no se han enseñado al principio. Nosotros y este año en algunos casos de fútbol 7 que estamos observando jugadores les dejaremos en sus clubs si quieren seguir allí y ¿dónde creo yo que tiene que caminar esto? Que al final tengamos unificado una forma de trabajar igual todos, que podamos colaborar igual que la cultural está metiendo dinero en formar técnicos, en metodología, en cómo trabajar, esto lo extendamos que ya lo estamos haciendo, lo extendamos hacia abajo, hacia el resto de clubs y de esa forma sabemos que si un jugador de diez años está entrenando lo que nosotros hemos previsto que entrene en cualquier equipo, en la Peña, en el San Lorenzo, tiene que seguir ahí porque yo creo que es bueno, ¿por qué? Porque de esa forma se enfrentan a otros jugadores y hay competitividad entre ellos, pero ahora hemos sacrificado un poco el tener a los talentos desde abajo, en el momento que todo el mundo esté entrenando como creemos nosotros humildemente que se está entrenando, lo más normal es que se esté en estos clubs. Mira, y hay otra cosa que no lo comenté el otro día, estamos exportando ya, nosotros tenemos en Palencia una especie de franquicia donde ellos pagan una cantidad por cada niño y nosotros están utilizando el programa y nuestra metodología y nosotros todos los meses vamos a los entrenadores, vienen los entrenadores aquí, de San Antonio de Palencia y han adoptado toda la metodología de nuestro trabajo. ¿Qué ha pasado en Palencia en los últimos meses desde que llegamos nosotros que fue octubre-noviembre? Que se está revolucionando un poco, ahora todos los jugadores de Palencia quieren ir a San Antonio, ¿por qué? Porque se está llevando esa estructura, se está llevando esa forma de trabajar, entonces nosotros si en Palencia hay un chico que está bien, ¿qué hacemos? Vete al San Antonio, que cuando seas juvenil te vienes para acá, ¿por qué? Porque estás trabajando con nuestros parámetros técnicos, eso es lo que nos falta todavía por caminar. ¿Cuánto se deja la cultural en un presupuesto para tener la cantera a la altura que ahora mismo la tiene? A la cultural le viene a costar no menos de 300.000 euros la cantera, es decir, está poniendo... Desde el de tercera división hasta... No, sin el tercera división, sin el tercera división, del juvenil para abajo. 300.000 euros desde el pre-Benjamín por así decirlo, hasta el juvenil. Hasta el juvenil. Está invirtiendo y metiendo dinero en la cantera. En ese gesto de tender la mano a otros clubes, muchas veces nos visitan presidentes de equipos de base en una sección que tenemos los viernes dedicada un poco a la cantera y entonces la sensación que a veces tienes es que el club de origen del jugador tiene muy claro lo que le pide la cultural, es decir, le pide a ese jugador que interesa, pero muchas veces lo que te comenta el presidente es ¿y qué me da cambio a mí la cultural? Es un poco la pregunta que yo te hago. ¿Qué le da cambio la cultural a ese club que tiene un jugador que le interesa? Nosotros tenemos jugando en el filial ahora a un chico del Júpiter, perdón, del Puente Castro que la cultural le pagó al Puente Castro 2.000 euros de los cuales 600 pagó el padre. O sea, 2.000 euros para el año pasado la peña lo mismo, un jugador del juvenil y nosotros le pagamos una cantidad similar. ¿Qué estamos haciendo ahora? Elaborando un procedimiento para que cuando un chico venga a la cultural si ese chico va pasando a los equipos de arriba el club de origen reciba un dinero y lo estamos terminando. Es decir, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que movernos en variables y si un jugador llega al primer equipo el equipo aunque la hayamos cogido de 7 años tendrá su compensación y eso lo estamos documentando ahora para tenerlo ya a final de temporada a principios de la temporada que viene. Lo estuvimos hablando con la peña y vamos, falta por rematar. Por cierto, en esa mejora de la situación de la cantera también nos hablan muchas veces de las instalaciones. Es verdad que el primer equipo a veces se entrena prácticamente en una alfombra pero que el área deportiva, el campo sintético ya empieza a estar muy mal. Entonces, yo no sé si su responsabilidad compartida de la cultural, del ayuntamiento, ¿cómo va a quedar ese tema? Porque los chavales no están ahora entrenando en las mejores condiciones. Tienes toda la razón. Hace un mes tuvimos una reunión en el ayuntamiento y planteamos estas cuestiones. Es decir, la cultural no lo de hace años. La cultural ahora está pagando la utilización de los campos, está aportando riqueza a la ciudad, está pagando sus impuestos, tiene muchas nóminas, está aportando a la seguridad social. Es decir, es una empresa de León potente. El primer equipo utiliza el estadio y el entrenamiento y a la cultural le cuesta mucho dinero a una empresa que es la pionera y la mejor empresa que hay en España para mantenimiento de césped, en mantener ese césped. ¿Qué pasa? Que yo creo que el ayuntamiento se tiene que dar cuenta que ya hay que invertir en instalaciones deportivas. Porque en esta reunión que tuvimos me decían que yo reclamaba el tema de Puente Castro y me decía que no solo Puente Castro, que todas las instalaciones deportivas tienen necesidades. Hemos salido de esa crisis en el cual se cortó toda la inversión en instalaciones y las instalaciones están ligeramente mejorables. Entonces, ahí sí que es un caballo de batalla porque hemos crecido como cantera mucho pero las instalaciones se nos están quedando obsoletas. Y volviendo de nuevo a la cantera, una asignatura pendiente que siempre has tenido es ascender al equipo a división de honor. Ese es uno de los objetivos junto con el ascenso de la cultural del equipo grande a segunda división porque de ahí es una cantera formidable para el primer equipo. Es fundamental. Ese es un objetivo pero volvemos a lo del primer equipo. A veces haces las cosas para esto y te cuesta. Ese es un objetivo fundamental para la cantera. ¿Dónde tiene que estar la cultural? Desde mi punto de vista si nos ponemos y nos ponemos a soñar en segunda división con un equipo filial queriendo subir a segunda B estando en segunda B y con un división de honor y con club satélites que puedan tener jugadores que nosotros estamos viendo para que estén en estos sitios. Ese sería un gran proyecto de cultural. Entonces, ¿ahora qué nos falta? Tenemos el tercera muy bien porque chicos jóvenes jugando, ahora yo vengo de ver jugar que estaba jugando con el Numancia, en la primera parte iba ganando la cultural íbamos ganando 1-0, el juvenil está fuera de su sitio como nosotros pensamos. Como tú dices, el juvenil tiene que estar en división de honor. ¿Y no te da rabia que con 300.000 euros que dijiste antes de presupuesto para la cantera sin entrar el equipo filial que equipos como los que hayan a la cultural no estén en categorías superiores cuando ese presupuesto antes era simplemente del primer equipo? ¿No te da rabia que esto no se pueda hacer incluso antes? O sea, que sea algo que tenga que ser rápido? No es que me dé rabia, es que estamos en deporte. Desde luego que queremos que el juvenil esté arriba, pero claro, cuando yo digo que hay este dinero hay para el juvenil y hay una serie de servicios que explicamos en la presentación que tenemos fisios permanentes desde las 5 de la tarde, tenemos recuperadores, tenemos un plan específico para 18 chicos que se les proyecta que se les proyecta el primer equipo que se está trabajando permanentemente, todo esto cuesta dinero, cuesta salarios y el juvenil desde luego que tiene que estar ahí arriba, pero nos pasa como el primer equipo, a veces el Huesca el año pasado con un presupuesto un poquito más alto que nosotros se metió en primera división, presupuestos el triple que nosotros como los Zaragoza no pasó de la mitad de la tabla, estas cosas las tiene el deporte y hay que aceptarlo y corregir y volverlo a intentar porque los demás también juegan. Si hace falta pensando en el primer equipo un empujón final en estas 13 jornadas se está dando vueltas a promociones es verdad que el aspecto que tiene el estadio es bueno en cuanto a asistencia de público pero no sé si el equipo llegamos a la recta final y no está metido en playoff si se está barajando algo. Mira, el departamento la gente de ticketing que está en el club está si lo estáis viendo todos los partidos hay ofertas hay promociones hay ideas se está pensando en el futuro pero en el futuro próximo no podemos pensar en playoff vamos a pensar en los dos próximos partidos y permanentemente se están haciendo cosas para el último partido que llevamos a todos los clubes convenidos metimos casi 9.000 y pico personas en el estadio con las entradas que regalamos en el partido del día al club ahí se está permanentemente pensando y hacer cosas para acercar gente que yo creo que ahí sí que estamos satisfechos de la respuesta del público pensando que es León y que es este estadio que el frío Felipe quiere apartar la palabra playoff pero no estar en el playoff sería un fracaso vamos a ganar el próximo día vamos a ganar el próximo día que es el domingo y cuando llegue el momento del playoff analizamos porque si ahora vamos a hablar del playoff y luego estamos en el playoff no tiene sentido no hablemos de lo que pueda pasar o no vamos a hablar de las realidades al menos en este grupo no hay un coco no hay un racing no me refiero no hay un racing de Santander no hay un equipo de este perfil que ya saque casi 20 puntos al cuarto si eso tiene su doble versión igual cuando llegue el playoff está muy acostumbrado a ganar y ahí hay que competir en cambio en este grupo somos 6 equipos que tenemos que estar compitiendo todas las semanas para poder llegar allí no está nada escrito esto puede cambiar puede dar muchas vueltas y hay que esperar lo habíamos comentado al principio y como estamos ya justo en la recta final de la tertulia queríamos aprovechar la experiencia pasada de Felipe Llamazares que ha sido durante muchos años árbitro de baloncesto árbitro de ACB y teníamos que sacar a relucir el tema estrella de los últimos días en el mundo del deporte aunque nos salgamos un poco de nuestra provincia esa final de la copa del rey de baloncesto esa polémica por esos últimos segundos que han puesto en la picota más allá de rivalidades entre Madrid y Barça más allá de cuestiones institucionales de esa pelea del Real Madrid que ya viene de atrás no ahora de esta copa del rey con la ACB con la federación esa pelea de los clubes de Euroliga contra la ACB como decimos más allá de todas esas cuestiones por lo que le importa al baloncesto en sí al arbitraje que como decimos usted lo ha vivido durante muchos años de forma muy intensa ¿qué lectura se puede sacar? de todas esas acciones de por qué han ocurrido de cómo pueden afectar al desarrollo del baloncesto la credibilidad del baloncesto y del arbitraje español recordamos para que no lo sepa esas dos jugadas muy polémicas en el último instante una falta muy muy clara que sería antideportiva de un jugador del Madrid a uno del Barcelona luego ese supuesto tapón que no era tapón que era rebote revisado en vídeo y aún así con el error arbitral ¿cómo se analiza esa situación? bueno voy a intentar hacerlo esquemáticamente para hacerlo breve supongo que es muy complejo no pero mira hay dos errores uno la primera falta es falta y no se pita luego rápidamente puedo dar mi opinión por qué y hay un segundo error que los árbitros analizan dos jugadas en la escuadre le lleva al cometer el error porque no ve todas las jugadas ve dos jugadas en las que el balón no toca largo y deciden sobre dos jugadas ahí en ese caso los árbitros tenían que haber y la propia mesa no están procedimientos establecidos que hubieran visto todas las jugadas para decir toca el balón en el aro explicamos que hay once tomas de imagen tomas de vídeo y solo hubieron dos y esas dos no toca el balón en el aro por lo tanto deciden sobre una sobre dos imágenes incorrectas la jugada anterior sí que es una falta Clara ¿por qué no la ven? yo he estado en varios partidos de este tipo en los últimos minutos son complicados entonces muy probablemente el árbitro venía de un contraataque igual va en línea o un poquito adelantado al juego se quiere fijar en el balón más que en la mano y al ver a focalizar el balón le dan la cabeza no lo puede ver hay infinidad de cosas que fallan automáticamente no pita después de esa primera falta se van a un tiempo muerto y en el tiempo muerto estoy seguro que han hablado de ese fallo porque se ha visto los árbitros oye nos hemos equivocado vale vamos a intentar acabar el partido cuando llega la decisión y lo explicaba en un artículo esta semana Chema Buceta psicólogo aparece lo que él denomina la compensación la compensación no recuerdo ahora inconsciente es decir que el inconsciente empieza a funcionar y muy probablemente y esto es un pero esto le pasa al ser humano a la hora de decidir esa jugada en el subconsciente está el error anterior y que puede condicionar la decisión eso hilando muy fino pero al margen de esto yo creo que lo que todo el mundo tenemos que aprender es que el error del árbitro es exactamente igual que el error de un jugador el error de un entrenador y el error de un directivo exactamente igual hay que tratarlo igual yo ayer en una entrevista que me hicieron les comenté imaginaros que Felipe Reyes tiene el último tiro de la final delante solo tirar lo está practicando lo falla matamos a Felipe Reyes no y si falla el árbitro imagínate que tenga dos fallos Felipe Reyes o cualquier jugador matamos al árbitro al jugador no al árbitro sí ¿qué tenemos que saber? tenemos que saber convivir con el error yo ayer también lo comentaba vamos a nuestra cultural del año pasado por un gol nos hemos ido a segunda un gol ¿cuántos goles el año pasado en segunda división por fuera de juego mal pitado o que nos metieron a nosotros podía haber tenemos que ir a eso no eso es un error ¿cuántos falló nuestros jugadores? tenemos que verlo en un contexto general y el error es parte del juego y el error del árbitro es un deportista más que se equivoca que no hay mala intención lógicamente el mayor perjudicado es el árbitro porque aparte de costarle económicamente la sanción que le pongan anímicamente como cualquiera de nosotros cometamos un error nos duele el árbitro yo he estado en ese metido dentro el árbitro estos tres árbitros están pasando unos días brutales ¿por qué? porque han cometido un error y encima va a tener todo pecado tiene su penitencia y aquí el pecado son los errores la penitencia es la parte social que se le ha hecho la parte deportiva y la parte económica quizá han estado poco arropados porque el silencio de la CB no ha ayudado si hubiera habido un comunicado explicando alguna de estas cosas que usted ha comentado quizá la polémica hubiera sido menor a lo mejor el colectivo arbitral está poco arropado o no sabe gestionar estas cuestiones en la NBA por poner un ejemplo cada 2x3 hay informes sobre errores y no pasa nada en la Euroliga lo ha habido hace 10 días no pasa nada aquí parece que aparte de que no estamos acostumbrados a reconocer los errores o aceptarlos parece que también la comunicación nos cuesta yo creo que se podría haber gestionado a nivel de comunicación un poquito mejor de cara a proteger a los árbitros porque los errores pasaron pero la liga continúa y dentro poco hay un Barça-Madrid y Felipe como gerente de la cultural tú actuarías igual que ha actuado el Real Madrid con sus peticiones yo respeto mucho a otras instituciones desde luego que yo como director general de la cultural quizá por mi pasado arbitral aunque me fastidie entendería entendería más y mejor los errores y lo contemplaría así porque yo creo en la honestidad de los árbitros se puede pedir públicamente despedir a esos árbitros bueno allá cada cual con sus decisiones yo desde luego nunca nunca pediría despedir porque aquí hay familias hay salarios tienen que ser cosas muy graves yo particularmente no lo haría una última cuestión simplemente una vez lo comentamos en una rueda de prensa qué lástima que entre comillas lo del Reus no haya sucedido esta temporada porque ahora la cultural estaría en segunda división y qué lástima hablando de la seriedad de la liga de fútbol profesional que se permite a casos como el del Reus como el del Córdoba cuando precisamente la cultural el año pasado en el capítulo económico hizo los deberes no sé si eso da rabia especialmente bueno no da rabia porque cuando cumplimos nuestras obligaciones cuando hacemos las cosas que nos corresponden y las hacemos bien y a corto plazo no tenemos resultado nosotros estamos tranquilos es cierto que con este club saneado con estas posibilidades que hay en este club da pena que con esto que ha pasado en segunda no estemos en segunda división pero yo siempre he pedido paciencia y confianza confianza en la gestión que se está haciendo en la cultural y paciencia que yo creo en el trabajo y si el trabajo está bien hecho al final vienen los resultados y el club estará donde le corresponde estar así llegamos al final del filando tenemos ya que despedir a Felipe Llamazares director general de la cultural y deportiva lonesa muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a vosotros gracias también a Jelfraguas a Jesús Rodríguez muchas gracias por haber estado en esta tertulia y gracias por supuesto a todos ustedes les esperamos dentro de siete días hasta entonces muy buenas noches feliz semana Música Música